Y para darnos a conocer los diferentes temas que se tienen con respecto a estas protestas que realizan hoy los docentes, ya nuestros compañeros periodistas están listos desde varios puntos, María Ángel desde la ciudad de Bucaramanga y también está Heider Logato desde la ciudad de Cúcuta. Pues ya veíamos algunas de las peticiones como jornada única escolar, el aumento salarial y también las garantías de salud. Nuestra compañera María Ángel tuvo la oportunidad de hablar con líderes sindicales del área metropolitana al respecto. María Ángel, muy buenas tardes y qué opinión le dieron los líderes. Así es Karen, muy buenas tardes, pues nosotros estamos aquí en la calle de los estudiantes, el epicentro de la asamblea de docentes del área metropolitana, donde se llevó a cabo una reunión muy importante, donde se da a conocer cuáles son los pliegos de peticiones que tienen ellos para el gobierno nacional y a qué se comprometen ellos como docentes en Santander. Los docentes en Santander no se tomaron las vías de Bucaramanga, desde tempranas horas se reunieron en lo que sería la asamblea de docentes del área metropolitana. Porque las peticiones van en torno a hacer una jornada única digna, a que la canasta educativa se cubra totalmente y el gobierno nacional dice que quiere calidad educativa, pero solo le interesa mostrar cifras y desconociendo las realidades del país. Directivas del sindicato quieren recalcar a padres de familia que esta debe ser una lucha conjunta por los derechos de la educación pública. Aprovechando para decir a los padres de familia, estamos no por la lucha economicista salarial, sino por la defensa de la educación pública. Para el lunes 15 de mayo estaremos conmemorando nuestro día del día del maestro en las calles, con eventos culturales y reivindicando la justa lucha del magisterio. Así entonces, hasta el próximo 17 de mayo se realizarán actividades, pero mientras tanto, ¿qué hacen los padres con sus hijos en la casa? La verdad es problema para todo el mundo porque en la casa no hay mayores cosas que en las cuales ellos se ocupen, sino en la televisión. Y pues la verdad esa parte se la dejamos a las mamás, ya son las que encargan del cuidado de los niños en la casa. O pongan a arreglar su cuarto, o se pongan a realizar sus tareas, arreglar su ropa. Se espera un acuerdo entre las dos partes. De no ser así, los jóvenes haciendo labores del hogar no harán de Colombia la más educada. Se espera que para el día de mañana a las seis y media inicie la jornada de este cronograma de paro nacional en Santander con respecto a una asamblea en instituciones educativas con padres de familia y estudiantes para socializar los temas y el pliego de peticiones que tienen con el gobierno nacional. Esta es toda la información desde la calle de los estudiantes. Continúen ustedes en estudio. Muy buenas tardes.